Buenas tardes a todos. Damos comienzo a esta sesión, a este zoom de bifurcaciones. ¿Cuál es la estrategia predilecta en bifurcaciones coronarias cuando debo tratar territorios fuera del tronco principal izquierdo? Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de todos los participantes, de todos los disertantes, comentadores. Y les recuerdo que tenemos al doctor Dionisio Chambré, Matías Arevalo, también igual que Dionisio Chambré de Argentina, después vamos a mencionar donde trabajan, el Mauricio Echavarría Pinto de México, el doctor Miguel Zuleta de Colombia y tenemos un panel de discusión con los doctores Marcelo Cardone, Mario Fernández, Carlos Fernández Pereira, Marcelo Alat, Miguel Larribó, Diego Lavalli, lo tenemos a Gaspar también, a Juan Gaspar, que le vamos a hacer algunas preguntas y nos va a enriquecer con sus conocimientos. Y finalmente un mensaje final del vicepresidente del CASI, el doctor Juan Fernández. Te dejo a vos, Mario. Sí, qué tal a todos, muy buenas tardes y gracias por la invitación. En esta oportunidad, el doctor Martín Cisneros, por un problema leve de salud, no va a poder estar presente y me pidió si lo podía reemplazar un poco y colaborar con Antonio Pocovín. Así que me voy a salir un poco de mi rol de panelista como estaba y, como les decía, voy a colaborar en la coordinación. Y bueno, vamos a empezar, vamos a alterar un poco el orden. El doctor Mauro Echavarría Pinto, de México, por una cuestión de programación, pidió hacer su exposición en primer lugar. Así que lo presento, el doctor Mauro Echavarría Pinto, cardíoro intervencionista del Hospital General de Querátero, México. Va a iniciar entonces, como les decía, su exposición. Adelante, Mauro, cuando quieras. Perdón, Judith, antes del doctor, quiero agradecer la colaboración de Metronic, del doctor Juan Gaspari, con la educación continua del CASI y la presencia de los auspicios de las empresas como CITIC y, por supuesto, el SOLACI, que van a estar en esta reunión. Nada más que eso, lo escuchamos al doctor Echavarría Pinto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por aceptar esta modificación del programa. ¿Pueden ver ya mis diapositivas? Perfecto. Perfecto, pues empecemos. Y me gustaría, obviamente, agradecer mucho a SOLACI, Metronic, casi, la invitación a participar en este webinar. A mí, cuando Juan Gaspari me invitó a participar en este webinar, la verdad es que me agradó mucho la idea hablar fuera de tronco, porque siempre que hablamos de bifurcaciones, hablamos de casos como estos. Hablamos del tronco hostial, tronco distal, casos en donde muy seguramente sabemos que terminaremos con estrategias de a dos stands, donde tenemos estudios grandes, eletorizados, en donde tenemos un poquito más de información. Pero fuera del tronco, pues todos sabemos que la diversidad de bifurcaciones que tenemos en cualquiera de las tres arterias coronarias es muy grande, ¿no? Y aquí el quehacer es algo que muchas veces es más difícil, ¿no? Es más difícil decidir qué es lo que tenemos que hacer, cuáles ramas son las verdaderamente importantes, en qué momento ir por una estrategia de dos stands. Y bueno, pues me gustó por eso mucho el tema que propuso Juan Gaspar. Algo que de manera sencilla es algo que nos ayuda mucho a definir de qué tipo de estrategia utilizamos, es la longitud de la rama lateral. Esto aplica obviamente para cualquier arteria, circunfleja coronaria derecha, y en este ejemplo pues ven una lesión en bifurcación de la descendente anterior en donde la rama lateral, que es la diagonal, es sumamente grande, sumamente dominante, prácticamente es un doble sistema de DEA. Y esta arteria es muy importante, ¿no? Sin embargo, en la angiografía de la derecha, pues ven igual una descendente anterior, pero que ninguna de sus diagonales realmente nos importaría mucho, ¿no? Da muchas diagonales, da cinco o seis pequeñas diagonales, que todas son cortas, ¿no? Y de ahí hay varios estudios. Este es un estudio pues relativamente reciente, muy clásico, que todos conocemos, en donde podemos ver la importancia que tiene la longitud de la rama lateral para determinar la cantidad de miocardio que esta arteria nutre. Este es un estudio coreano hecho con tomografía de coherencia, perdón, con tomografía con Heart City Scan, en donde ellos estimaron de la tomografía la cantidad de miocardio, que dependía de cada una de las ramas, en prácticamente 600 arterias de casi 500 pacientes. Y lo que ellos vieron es, ellos definieron, pues como se recomienda por los estudios de SPEC, de medicina nuclear, como una masa miocárdica importante, aquella arteria que nutre más del 10% de miocardio. Y de manera muy importante, pues bueno, ellos vieron primero que las arterias laterales, las ramas secundarias que nutren una cantidad tan importante de miocardio son pocas, realmente solo es una de cada cinco bifurcaciones, y aquí ustedes lo pueden ver. Obviamente, pues esto no aplica para el tronco coronario izquierdo, que aquí ven que ambas, tanto la descendente anterior como la circunfleja, ambas nutren más de un 10% de miocardio, pero cuando nos salimos del tronco, pues esto es mucho menor, y realmente solo una de cada cinco bifurcaciones, en donde hay involucro de una rama lateral, esta rama lateral nutre más del 10%. La más común es la descendente anterior con la primera diagonal, miren cómo la segunda diagonal, en este estudio realmente no fue, casi nunca la segunda diagonal, es una rama muy importante, y después nos vamos hacia la cruz y hacia las obtusas, para buscar arterias que son realmente importantes. Ellos vieron con análisis multivariado que aquellas side branches, ramas laterales que miden más de 73 milímetros, tienen una probabilidad de nutrir más del 10% de miocardio, de prácticamente 49, 41 veces en comparación con las que no, y este punto de corte de una arteria larga, de más de 7 centímetros, hombre, pues es clínicamente aplicable, aquí ponen algunos ejemplos, este es un poco el caso que yo puse, en donde tenemos una rama lateral muy larga, que sí nutre más del 10% de miocardio, sin embargo, esta otra primera diagonal que es más corta, pues nutre menos, y lo mismo va para este ejemplo que ponen de las posterolaterales. Entonces, en términos clínicos, pues hombre, considerar que la longitud de la rama lateral, si es más de 7 centímetros, es muy posible que esta arteria sea clínicamente importante, ya que la más posible es que nutra más del 10% de miocardio, y eso es algo que es importante. Ahora, este es el estudio de Finitions, que es un registro prospectivo, un all-commerce, es un registro de 1.500 pacientes, 3.600 bifurcaciones, y aquí vemos que a un año, pues hombre, la cantidad de eventos que tenemos cuando nos hacemos cosas complejas, pues es prácticamente el doble de cuando hacemos cosas simples, pero de todas formas, ver este 9 y 16% de eventos al año es mucho, es mucho que en bifurcaciones tengamos tanta probabilidad de eventos, y bueno, pues aquí nos ponemos un poquito a pensar qué podemos hacer para intentar disminuir la probabilidad de estos eventos, y pues hombre, hay mucha evidencia de cómo tanto la fisiología como la imagen intracoronaria son excelentes herramientas para tomar decisiones a medida que nosotros estamos trabajando en una rama, en una bifurcación. Como caso, escogí un caso sencillo, no quise hacer ninguna malabar con una técnica súper compleja para ver cómo avanzamos un stent casi, casi retrógrado, escogí algo del día a día, de lo que conocemos y que hacemos, que la gran mayoría de nosotros nos enfrentamos, que ustedes pueden ver aquí que hay una lesión en esta bifurcación de la descendente anterior con una rama diagonal, que es grande, yo creo que sí mide más de estos centímetros, pero como pueden ver en la angiografía, pues hombre, realmente es un poco difícil del angiograma identificar las características de la lesión en la bifurcación, ¿no? Aquí la guía de presión tiene un gran papel, aquí pueden ver la correlación que tiene el valor de la acera fraccionada de flujo con el porcentaje de estenosis en la rama principal, que es bastante razonable, pero este estudio lo muestro para que sea evidente cómo hacia la rama lateral prácticamente esto es mucho más difícil determinar la repercusión funcional que tiene la estenosis sobre la rama lateral y prácticamente no hay asociación del porcentaje de estenosis por QCA con el FFR de la rama lateral, mientras que para la arteria principal esto sí existe. Y esto no solo es cierto para QCA, sino también para IBUS, aquí lo pueden ver con el minimum lumen area por IBUS, en donde para el side branch, pues la asociación es mucho más débil que para el main branch. Una ventaja que tiene la fisiología es que, por ejemplo, aquí me regresé al tronco, pero bueno, aquí ven, puso un estente en el eje tronco de A, se me afiló mucho el óxido de la circunfleja, y una gran ventaja que me gusta mucho enfatizar cuando hablo de fisiología es que la fisiología no nos da información en blanco y negro, no nos dice que es una prueba positiva o negativa, o disquemia ligera, moderada y severa, ¿no? Es una información mucho más cuantitativa y tiene muy diferentes implicaciones ver, por ejemplo, en una arteria como esta, un valor de IFR marginalmente positivo o un valor sumamente positivo. En este caso fue un valor sumamente positivo y terminé con una técnica de dos estentes. Y esto es importante porque a más bajo sea el valor del FFR, mayor es la probabilidad de que la persona tenga eventos, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos la guía de presión en el análisis de las bifurcaciones, nos ayuda mucho a determinar, pues, hombre, si debemos o no debemos poner un segundo estente, porque si es una arteria importante y además que tiene un isquemia importante, un isquemia profunda por guía de presión, pues ese es un territorio que no debemos de perder, ¿no? Esa información cuantitativa que nos da la guía de presión es muy útil. También el ultrasonido, pues, es una técnica sumamente importante, ya que por guía de presión decidimos que debemos de tratar. El IBUS nos dice cómo debemos de tratarlo, ¿no? Y bueno, el consejo para los feluses es ya si van a ser IBUS, aprovechen siempre y háganlo tanto a la arteria principal como a la arteria secundaria, ¿no? Para que vean cómo está distribuida la placa en la bifurcación. El famoso signo de Medina, de la carina vulnerable, también aplica hacia otro tipo de arterias, que si ustedes ven por IBUS esta carina, esta forma de la carina que parece una ceja, la probabilidad de que tengamos un shift de la carina es mucho más alto y eso puede comprometer su ramo lateral. Y, pues, hombre, hay varios algoritmos de cómo utilizar la fisiología y la imagen para hacer bifurcaciones, que es un poco lo que yo intenté hacer en el caso que les mostraré brevemente. Es un paciente que tiene una prueba de fuerza opositiva, tiene angina, tiene esta lesión única en la bifurcación de la descendente anterior con la rama diagonal. La descendente anterior es funcionalmente importante y la diagonal en este caso fue funcionalmente no importante por índices basales y por índices epiérmicos. Después utilizamos IBUS para caracterizar la placa, vimos las zonas del landing distal, vimos que no había mucho calcio, vimos el landing proximal. Y después hicimos provisional, que como todos sabemos, es, hombre, lo que muchas veces tenemos que hacer en la gran mayoría de los casos, ¿no? Aquí pueden ver que puse un stent, no se ve aquí, una disculpa, pero es un, creo que fue un 3 por 33, que terminamos haciendo un pot, con un balón de 4, quise un balón y seguimos, ¿no? Y después del kissing, por tiempo me adelanto un poquito hacia acá, pues bueno, después del kissing y del pot, terminamos siempre con este tipo de imágenes en el ocio de la rama lateral, ¿no? Eso es algo que nos incomoda muchas veces mucho. Aquí pueden ver el análisis de la expansión de este stent, en donde, pues haciendo el análisis que recomienda el consenso de APSI, yo tenía una expansión que no era apropiada, era una expansión solamente de un 75% del stent. Entonces, pues optimizamos todavía más la posición y expansión de este dispositivo y después de optimizarlo con un balón más grande y de terminar con otro kissing, subimos el área mínima del stent, un 75, un 86%. Y algo que es importante cuando utilizamos el iBus es evitar o sobredimensionar el stent, ¿no? Hay que hacer el pot proximal a la rama lateral, justo en el polígono de confluencia de la bifurcación, para evitar desplazar la carina, como en este caso, en donde se obstruye el side wrench. Me regreso a mi caso. Vemos esa imagen que no nos gusta y para ese tipo de imágenes, la guía de presión nuevamente tiene utilidad, en donde, pues si nosotros la utilizamos para evaluar esos estrechamientos, podemos ver que muchos de ellos no son funcionalmente importantes o estos que sí lo son. Y ya hay estudios grandes en donde vemos que realmente solo más o menos el 20% de las ramas laterales son funcionalmente importantes. En este caso, no lo fue, ¿no? Tenemos un FFR de 0.92 y el FFR de la desceneta anterior final fue de 0.89 y vamos, con esto terminé el caso. Y solo comentar, por última diapositiva, que, bueno, el utilizar la guía de presión en ramas laterales, hay estudios, no son muy grandes, estoy de acuerdo, pero bueno, que el valor de FFR realmente no se modifica de manera aguda y a largo plazo y por eso la podemos utilizar para este tipo de casos. y por tiempo termino y agradezco nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Echavarría Pinto. Vamos a ser más o menos formales, Mauro. Invito al panel al doctor Marcelo Cardones, Mario Fernández, bueno, Mario Fernández está conmoledrando conmigo, pero Carlos Fernández Pereira, Alac, Larrigó y Lavalli, si quieren hacer algún comentario, por favor. Excelente la presentación, doctor. Sí, me permitís, Poco, también apelando a la descontracturar, doctor Pocovic. Bueno, excelente presentación, Mauro, me gustó mucho, me parece que un poco como es la estrategia en las bifurcaciones, Keep It Simple, es una buena forma de mostrar qué es lo que haces con casos de todos los días, no el caso hipercomplejo para un evento, para un congreso, ¿no? Yo te quería, a ver, me gustó la aproximación que hiciste sobre el trabajo reciente de este grupo asiático, sobre cuál es, lo que uno sospecha que puede ser el impacto de miocardio, pero bueno, sobre bifurcaciones hay mucho escrito también, Y me parece que, tomando lo que hizo Juan Gaspar, de decir, bueno, no hablemos más de tronco, o por lo menos en este evento vamos a hablar de bifurcaciones en el estricto sentido de la palabra, no bifurcaciones verdaderas como sería de ahí circunflexa, porque ahí es donde empieza la discusión. Yo lo que te quería preguntar es, ¿lo haces de rutina esto de las bifurcaciones, trabajarla con Aibus? Este fue un caso en particular, es decir, ¿a vos te interesa trabajarlo de esa manera? Porque de repente por ahí hay muchas cosas de la anqueografía que te pueden llegar a servir, por ejemplo, como dimensionar el monto de placa, por supuesto, el sitio donde está localizada esa placa, la angulación, cómo llevar a cabo esta fractura programada de la placa, es decir, hay muchas cosas que uno puede poner en la balanza y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto. Hombre, esa yo creo que es la pregunta que todos los días en el CATLAB nos las hacemos muy frecuentemente, ¿no? El caso es lo suficientemente complejo, abriré el Aibus, abriré la guía de presión, ¿no? Yo tengo la ventaja de trabajar en un hospital en donde se juntan dos cosas, que no tengo un volumen tan, no tengo que hacer 10 casos al día, yo hago 2, 3 diarios y además trabajo en un sistema de salud público de México en donde tengo acceso y los puedo utilizar estas tecnologías sin mucha limitación económica. Eso sé que es un outlier de nuestro medio en América Latina, ¿no? Yo lo entiendo claramente porque, bueno, además estoy en el medio privado y ahí es otra historia completamente, pero la respuesta sería que la verdad es que siempre que puedo utilizar o el Aibus o la guía de presión lo agradezco, ¿no? Intento utilizarlos mucho, me gusta mucho, me reto a mí mismo a intentar ver, decir qué es lo que iba a pasar por el Aibus y el Aibus siempre muchas veces nos hace muy humildes, ¿no? En donde uno piensa que iba a ponernos en una característica y al ver la imagen por Aibus o por OCT vemos que hay que hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Y bueno, si bien todavía estamos esperando grandes estudios se le ha teorizado la evidencia contundente a favor del uso de la imagen en todos los escenarios y particularmente en los complejos en donde caerían las bifurcaciones, ¿no? Excelente, si por lo que me permití un poco no es una pregunta, simplemente como comentario me parece importante esto que aclarás sobre la disponibilidad del recurso porque bueno, justamente las bifurcaciones un punto central inicial del tratamiento de las bifurcaciones es la planificación y conocer cuáles son las técnicas de bailout y todas las opciones que uno tiene pero no siempre en todas las bifurcaciones uno utiliza como en este caso lo que hiciste, ¿no? Con Aibus y con FFR. Muchas gracias por la explicación que nos ha dicho. Gracias. ¿Vos querías hacer un comentario? Sí, bueno, felicitaciones Mauro, realmente muy buena y muy afable tu charla. Quería marcar o resaltar dos conceptos que vertiste en tu charla y uno es la longitud de la rama que es algo que es algo por ejemplo lo hacemos a ojo, ¿no? Decimos esta rama es importante o la vemos importante pero darle una magnitud y una cuantificación creo que es útil como para homogeneizar criterios muchas veces. nosotros tratamos de utilizar imagen endovascular lamentablemente mucho menos de los casos que quisiéramos pero también es de utilidad a la hora de planear como vos decías las angioplastias de bifurcaciones complejas y la otra cuestión que quería nuevamente marcar que me pareció muy bueno tu comentario es el aspecto técnico del POT de cómo hacerlo que lo explicaste muy bien y que si uno no lo hace bien nos puede complicar una angioplastia que venimos haciendo de pronto los pasos bien pero pusimos mal el balón y empeoramos algo y nos complicamos. Sí, sí, claro, yo creo que sobre todo sé que hay muchos fellows aquí este mensaje que empieza a dar la experiencia de mantener las cosas sencillas predilatar bien las lesiones cubrir bien las lesiones de sano a sano hacer un buen POT esto pues es el manejo estándar de la gran mayoría de las bifurcaciones que nosotros vemos y ya después empiezan las técnicas de dos stents pero bueno el hacer bien provisional es algo fundamental pues para para los fellows que lo aprendan a hacer bien y que no se enreden no todo tiene que ser rica y crush en este mundo bueno excelente la presentación en honor al tiempo agradecemos mucho tu participación sabemos que tenés otro evento y vamos a pasar al próximo disertante Mario sí bueno muchas gracias Mauro por tu participación y felicitaciones por la exposición al doctor Dionisio Chambré bueno lo conocemos mucho en el ámbito de nuestro colegio miembro titulado del colegio cardiólogo intencionista y miembro del Artery Group de Buenos Aires así que Dionisio adelante con tu presentación cuando quieras gracias por la introducción me había hablado a ver si logro ahí está perfecto quería agradecer al taxi cuando hizo esta invitación yo me encontraba en Francia viendo a mi hermano que se operó recientemente del corazón y estaba cerca de Toulouse como pueden ver estaba pasando por Artagnani esas cabezas locas que piensan sobre cositas que los mosqueteros no eran tres número uno porque las vifugaciones van más allá de sus clasificaciones cuando yo revisé el tema hace 10 años había como 10 clasificaciones y en realidad tuvimos que ir achicando y la famosa frase todos para uno y uno para todos no todas las vifugaciones se tratan con una técnica y todas las técnicas son para las mismas vifugaciones hay que tener mucho en cuenta eso yo después esto perdón Dionisio no estamos viendo tu presentación sin embargo la están viendo ahora ahora sí bien esto los mosqueteros no eran tres y no todas las vifugaciones se tienen que tratar con la misma técnica ni la técnica va para todas yo estuve revisando esto es una hay cuatro trabajos después se los voy a decir que apareció que es del consenso número 16 del EBC del grupo de vifugaciones europeo de la que se reunió y lo que entraron a ver son las definiciones obviamente todos saben lo que es una definición pero creo que es importante tener en cuenta cuáles son los componentes de una vifugación el POP que hace rato se ruiz nos viene hinchando es el centro de la vifugación y que eso define lo que se llama el POP que es el círculo que se hace a partir de este centro y define un polígono ahora lo vamos a ver mejor pero son muy importantes porque tenemos que tener en cuenta que la lesión en bifugación son los que tienen que tomarse todos los elementos que están a 4 milímetros del POP y tener en cuenta siempre el tamaño de la rama lateral porque en realidad es la rama lateral la que nos tiene que definir lo que estamos haciendo como les dije no eran tres los mosqueteros pero nos quedamos con el mosquetero Medina que no simplificó todo pero esta simplificación lleva es que no podemos incluir absolutamente todos el BIFARC aparte de definir los TCI de los notes que lo tenemos muy bien y ya lo tuvieron todos hablando los 4 o 5 que tuvieron antes es primero ante todo si la rama lateral tiene más de 75 es una rama lateral mayor si tiene menos de 75 una rama lateral menor y también es muy importante la longitud que ya lo dijo el doctor porque en realidad es lo que nos define como tal que esto sea más desafiante porque si dilatamos ponemos un STEN y después se dice K se nos complica mucho todo por eso le da mucha importancia en esta definición y estandarización creo que es muy importante ser estándar de que todos hablemos el mismo idioma que como ven que la longitud específicamente era 73 y la placa de la rama lateral es 73 milímetros ojo estén pensando ya la probabilidad de tener que tratarlos con dos STEN porque a mayor extensión de placa generalmente viene la mayor cantidad de problemas y siempre tenemos en cuenta el mayor problema son las bifurcaciones de A diagonal por los ángulos y lo vamos a volver a ver una lateral generalmente nace en 90 y se hace mucho más fácil el tratamiento y lo otro que ya lo dijeron es la evaluación funcional de esa rama es decir si esa rama angiográficamente yo la veo menor de 2 milímetros en longitud realmente corta va a un músculo chico y riga menos del 10% señores no se preocupen no podemos solucionar todo muchas veces yo en el servicio digo el cirujano le va a hacer un puente esa diagonal no es muy finita doctor entonces ¿por qué me la piden a mí? es una cuestión de concepto no nos pidamos absolutamente todo porque nosotros no ven las películas y los cirujanos no les vemos los puentes esto es lo que yo les decía antes lo que es el centro de la bifurcación el pop a la cual hacemos esta circunferencia tocando los tres puntos y forman el polígono que es el polígono donde define todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para la bifurcación los ángulos los diámetros tanto del vaso principal como de las ramas que no me gusta llamarla secundaria prefiero decirle laterales secundaria es como que las minimizamos y tan es así que hace llamas de diez años están desarrollando software justamente para analizar la bifurcación entonces el consejo europeo queda claro tomar siempre todas las mediciones para ver las dimensiones de referencia de la rama lateral esto es claro ojo aclaro no hay categoría A esto es si quieren esto será evidencia A para eso tenemos que usar y eso es bueno cuando tenemos problemas como en Argentina que la cobertura social no va a cubrir todo es usar otros métodos previos que son más fácil sobre todo en la angiotac en la angiotac no me permite saber la longitud total del vaso que es muy importante quizás no todo el mundo lo dice la longitud perfecta de la lesión de la rama lateral y el diámetro esté relacionado lo mejor posible todo lo demás es evidencia es buscar señores el vaso que usted tiene considerado como rama secundaria prefiero decirle lateral y riga a un espacio de miocario mayor al 10% o no si no lo tiene señores no nos preocupemos tanto y las imágenes híbridas que vamos a hacer más difícil puede ser todo pero si uno pudiera hacer esto antes de tomar la decisión de lo que vamos a hacer es información que nos permite entrar a la sala de cateterismo con mayor información y tener mejores las ideas ellos consideran que las imágenes intravasculares son importantes pero hace mucho hincapié y lamentablemente tenemos que decir que los CT en Argentina son 5 los equipos que existen yo supongo latinoamericanos no tenemos toda la posibilidad yo no la tengo pero es la que la que mejor me relaciona no solamente el tamaño del vaso principal y secundario sino sus orígenes y cómo trabajar obviamente costumbre que teníamos los viejos yo me considero dar nitroglicerina yo veo a los jóvenes de hoy hacen la coronafía y no le dan nitroglicerina no porque tienen la presión no no dale nitroglicerina es lo que te va a dar realmente el tamaño del vaso y eso se ve sobre todo todo en la derecha a la derecha uno de nitroglicerina y ves que cada vez se agranda tanto y no pensaba en la bifurcación poner un extend de 3 milímetros y realmente quizás debía de poner un 4 aunque con los extend de hoy eso no es tan importante esto fue Antonio que me dijo tenés que mostrarlo yo sé si los que me conocen saben que esa cantidad de pelo ya era poco ya no existe y eso que se ve medio morocho ahora es todo blanco y si no sé esto hace 14 años empecé a ver realmente cómo se modificaban los estén y tenía un modelo silástico todavía lo tengo dando vuelta acá lo tengo si ya lo tengo acá a la vista me irradiaba las manos todavía las tengo a Dios gracias y ver cómo resultaba todo en un pulot en un crash etcétera y lo he presentado en diferentes grupos de trabajo radiológicamente cómo se van modificando los estén y eso nos llevó al grupo a trabajar en un extend de bifurcación que acá tienen esto es el estudio matemático con toda la variedad matemática y de metalúrgica que lo hicimos en el INTI de Córdoba porque ellos tienen experiencia con automóviles entonces había mucho metalúrgica este estén es muy parecido con el que vamos a ver uno que está en venta y a Dios gracias es bueno cuál es el problema que nosotros queremos adaptar caños a estos caños estos caños son muy diferentes y estos serían los accesorios porque estos caños para bifurcaciones no sirven tenemos que comprar los accesorios en forma diferente y que estén dedicados no existen yo también hace 14 años miré la cantidad de estén dedicados que estaban en estudio en venta y todos todos desaparecieron nos quedamos con dos y desaparecieron porque es muy complejo poder tener todos los estén para todas las medidas que estamos trabajando igual los estén modernos mucho de esto nos permite porque los estén son excelentes tienen diseño navegan bárbaro y los podemos poner en cualquier lado nadie se queja de eso nadie se queja pero cuando ponemos estén y bifurcación hacemos esto esto es un estén chocamos toda la chapa y pobre Ferrari lamentablemente quedó muy mal en este caso un culot creo que queda claro desapareció y un crash es esto es decir cuando nosotros más deformamos la chapa del estén peor van a ser nuestros resultados entonces seguimos viendo la evolución de todo esto que siempre tenemos que tener en cuenta quizás que tengamos más de un vaso que sea una trifugación quizás esta no sea importante que siempre tenemos una ateroma o una bifugación porque por eso nos preocupamos y tenemos que ver la placa de ateroma que tenemos la bifugación y si esta invade la rama principal volviendo a las arterias siempre tengamos cuidado que no nos llevemos una sorpresa por no haber hecho todo lo necesario antes de tomar la decisión de cómo voy a hacer la bifurcación yo tuve una gran experiencia con Stentis lamentablemente desapareció porque la gran ventaja era un estén auto expandible que tenía celdas rompibles entonces uno podía poner el estén donde quisiera y abrir el vaso en el lugar que corresponde esto con la técnica de especies tembus que no es filip podemos ver que yo pude poner perfectamente bien el estén en la DA a través del estén DA diagonal y la diferencia de calibre no importa porque podía expandirse mayormente y el que tenemos a disposición real porque hay más pero reales el BionGIM-C porque lo nombro ya en Europa se lo usa muy libremente tiene la ventaja que bueno es el mismo diseño que habíamos pensado nosotros el estén de doble densidad en nuestro caso va montado sobre un balón de dos diámetros acá ven claramente no importa si es 3, 2,5 3,5 y 3 y la marca central se lo pone exactamente en el centro de la bifurcación al inflarse nos hace el pot automático entonces el recruce justo en ese sitio tiene menos metal lo cual simplifica mucho el trabajo se hace más rápido y tiene menos problemas si pasamos la cuerda por un lado o por el otro por eso quizás están pensando que el OCT me va a guiar perfectamente por qué celda estuvo entrando y eso no está bien yo no lo tengo quizás no tengo iBus bueno tengo tomografía quizás todo eso tiene que ayudarnos y lo tenemos que usar sin miedo cuando todo está bien puesto estos son los trabajos cuáles va a ser todo esto la definición que esto hace de dos semanas que está publicada en neurointervention esto hace menos tiempo sobre técnicas de un stent técnicas de dos stents yo lo recomiendo porque son trabajos largos no tengo tiempo para comentarlos todos este es interesante porque es la evolución del crash porque el crash digamos no es libre pero tenemos que entender cómo lo tenemos que hacer y este es un trabajo publicado en Canadá que es el estudio físico a mí me gusta porque yo hice la física de los stent entonces el fluido dinámico la bioingeniería y el desarrollo nos explica por qué quizás el WK sin un crash es mucho mejor que otro esto es importante porque lástima digamos ustedes van a ver desde la evolución de Colombo inicial vean la cantidad de capas que íbamos poniendo y a medida que fuimos afinando la técnica fuimos mejorando yo creo el pronóstico que no hay nada que está obviamente siempre empecemos con uno y si necesario termina con dos también es cierto que los que no nos dicen claro con uno va a andar mucho mejor la placa simple y si yo necesité de dos es porque la placa era mucho más compleja por lo tanto son pacientes que van a tener mayor probabilidad de eventos más allá de porque puse uno o porque puse dos a veces tengo que poner dos porque tengo la rama lateral de 60 milímetros con calcio la otra rama tiene una úlcera una placa excéntrica con mayor probabilidad de arnistenosis y bueno por eso tenemos que tratarlos más a eso es lo que quería llegar FISEGES yo creo que hay que fijarse la fecha la de Colombo nanofrash clásico a medida que se va modificando hasta el año 2020 Moritz modifica la técnica de Ray básicamente lo único que deja es abrir la rama más o menos la trastasia básica dos cuerdas implante en el vaso principal con el balón puesto en la rama secundaria después invertir no hay ningún problema y después sacar lo hago sacar balón y cuerda ya con el estén encima porque el estén es rígido pero acá digamos la arteria es blanda y cada vez con una protrusión menor para tener menor choque como vimos aquella imagen de crash la dos ferrari chocada más trabajo para el chapista y el chapista es muy importante porque la mejor manera de enderezar una chapa es con el martillo en este caso los balones como a veces nosotros tenemos que usar los cateterías nosotros muchas veces usamos en el grupo con Alejandro Fernández siempre decimos lo mismo a veces lo hacemos sucesivo primero uno después el otro porque no me entran los dos balones el catetería no es lo más fácil etc. pero esto es simplificado hacia que haya menor cantidad de estén implantado simplifica la técnica en sí y la torna más segura pero ojo sirve para ojo sirve para ángulos abiertos en ángulos cerrados no me parece lo más recomendable tenemos que buscar otra cosa más y a menor cantidad de crash de aplastamiento puede fallar a veces la cobertura del otro por eso es muy importante analizar los bordes de la bifurcación cuando uno analiza la bifurcación del pop y el polígono donde está la obstrucción porque esa va a ver hasta donde tengo que llegar o no llegar con el estén donde es necesario y esto es lo que yo decía ángulo abierto menor superposición pero a medida que se cierra el ángulo esto va a hacer que se aumente la cantidad de capas y yo digo siempre bueno prefiero una variante crash porque el mayor digamos menor superposición menor pero a un ángulo más cerrado quizás tenemos que pensar en un culot y culot también tiene que evolucionar quizás tenemos que llamar esto un nano culot yo a veces me divierto decir una bikini quizás sea hasta más interesante para ver no tenemos que poner mucho superposición en el tronco principal es decir si yo puedo dejar esto lo más bajo posible y el segundo estén meterlo acá que haya solamente una hilera y uno se da cuenta quizás lo bueno es hacer un cine en el momento y uno va a ver exactamente que la conformación del estén quizás no lo dije al principio porque para mí es muy obvia son anillos que van juntados por puentes y yo tengo que dejar siempre por lo menos un anillo completo con un puente porque si yo lo abro sin el puente en el medio se me va a deformar toda la parte proximal del estén y también dicen que el problema es no ojo con los diámetros tienen que ser similares señores si usted mira muy bien los estén tienen diámetros definidos pero por balón el estén a veces es el mismo el 3 el 3 y medio y el 4 entonces yo tengo que poner miro la tabla yo no la agregué ahora pero está disponible en Eurointervention están publicados la mayoría permiten un milímetro más entonces si yo pongo un estén de 2 y medio una diagonal porque son los ángulos problemáticos para esto una descendente posterior con la postura ventricular es casi 90 y las laterales si no son 90 le pasan cerca no es un problema estoy hablando de los problemas de 2 estén un estén no vamos a hablar no tiene sentido de lo que hacemos pero tenemos que estar pensando que me puede llegar un punto el estén de 2 y medio la diagonal lo puede llevar a 3 y medio encima le pongo el otro grande de 3 y medio si es necesario entonces no es un problema los diámetros y como dijimos todos yo creo que no voy a inventar absolutamente nada que la provisional un estén va por ser todo lo demás dicen que el implante de un estén está respaldado por resultado de metanálisis este metanálisis que ven acá abajo que hicieron gente muy conocida por nosotros en Tegar en Hilken-Smith está publicado en el año 2018 que es un análisis de todos los estén implantados hasta el 2017 que involucra pacientes que fueron seguidos durante 4 años es decir que nos vamos no vamos a ir tan lejos 2015 y nosotros estamos viendo que las modificaciones que hicieron Morris y demás y Galassi también inclusive son posteriores entonces siempre digo corriendo atrás la evidencia nos pusieron la zanahoria la corremos de atrás y cada vez nos estamos alejando pero tenemos que tener en cuenta que cuanto menos estén superpuestos estén siempre es mejor no complicarse la vida dos técnicas y sus variantes en este caso puede ser obviamente estén provisional por un lado no hay duda si tengo que estar pesada tengo que pensar lo menos superposición de metal posible la T sería la ideal ángulo 90 tampoco discutimos necesito dos estén el decay nanocrash perfecto y ángulo muy cerrado sigo prefiriendo un culot dos estén de diferente diámetro se pueden agrandar hay que evaluar muy bien la rama lateral pero no obsesionarse con ella es decir hay que buscarla hay que estar seguro o se esté de los mejor no tenemos Resoté a veces no tampoco en el COVFFAR pero mirá el resultado tiene un flujo timitrés es un pinzamiento simple no tenía una placa severa yo lo dejo y lo otro obviamente evaluar muy bien los ángulos porque ángulo abierto es el que va definiendo la técnica cuanto más se cierre más aculote cuanto más se abre más de acá y llegamos a la T simple donde no hay ninguna superposición bueno y ahora quiero como había dicho bueno ya hablaba la gente de México quiero ver la práctica de los que estaba hablando a ver si es correcto bueno muchas gracias Dionisio la verdad que imposible te diste un poquito más pero imposible pararte por lo interesante de tu exposición la verdad es que me encanta porque vos quiero decir que Dionisio es director del programa de actualización del CASI y aparte es director del área de simuladores del CASI el CASI tiene un área de simuladores que es un lujo es una una cosa que me interesa destacar y bueno Dionisio trabaja en eso trabaja con los 70 hace muchísimos años y ahora bueno en el CASI está ayudando a la educación de las nuevas generaciones de intervencionistas porque pueden hacer la práctica en los simuladores así que muchas gracias Dionisio y las preguntas para Dionisio este del panel quería invitar al doctor Marcelo Cardones si tiene algún comentario o alguna pregunta para hacer hola buenas noches a todos Dionisio realmente muy pedagógica la charla con su espíritu docente como siempre del CASI y uniendo las dos charlas de Mauro y de Dionisio yo creo que hay muchos fellows y moinamistas jóvenes presentes es muy importante el concepto de que a veces no existen angioplastias complejas sino operadores complejos entonces esto nos queda a mí me enseña mucho y no es una frase mía creo que dijo alguien en el curso del CASI cuando me entrené y bueno es muy importante cuando cuando escuchamos esta conversación porque la técnica es muy importante académicamente tenerlas en mente aprenderla incluso hay aplicaciones en los celulares para bifurcaciones pero en el día a día terminamos haciendo la técnica de provisional stenting y bueno ayuda mucho lo que dijo Mauro de medir aunque sea ojo como decía Miguel la longitud de la rama y creo que el FFR nos daba ayuda para saber pero iba a ayudar para darnos más tranquilidad de que esa rama no iba a estar perjudicada en cuanto a su funcionalidad y aunque estéticamente no quedará bien yo simplemente digo que no tengo acceso a IBUS y a FFR por lo tanto las bifurcaciones en el día a día las manejamos de esta manera evaluamos bien la rama lateral el diámetro que tiene de mayor o menor diámetro vamos a tener en cuenta más ahora la longitud que corresponde a la cantidad de miocardio que irriga y lo importante es la planificación previo a la bifurcación en cuanto a preguntas la verdad que quedó muy claro Dionisio no tengo ninguna pregunta creo que es el día a día de ustedes también en Argentina tenemos esta dificultad con el FFR y con el IBUS así que a los fines académicos es muy interesante en la práctica hacemos lo que acaba de hablar Dionisio y bueno agradezco a la organización por la invitación para poder estar presente muchas gracias Marcelo muy interesante tu comentario algún otro comentario si no hay otro comentario muy muy si quería felicitarlo a Dionisio es muy interesante yo vengo siguiéndole también la evolución de la charla de Dionisio y los modelos que utiliza difurcación es un tema apasionante a mí me encanta y yo particularmente uso tanto los stents y referente a eso también tenemos stents que uno lo tiene como preferido para difurcación digamos referente a la distensibilidad del stent y también lo que disponemos yo lo estoy utilizando el Bioslim para bifurcaciones pero entiéndase bien que hay bifurcación realmente que valen que tengan importancia en cuanto al diámetro y de la rama lateral y nosotros tenemos UCT pero lamentablemente los UCT nos autorizan solamente para lesiones de tronco y a veces podemos reutilizar para algunos casos de difurcación y eso realmente es una gran oportunidad y las FFR realmente no no tenemos muchas chances de utilizar pero muy interesante y felicito nuevamente a Dionisio bueno muchas gracias Carlos en honor al tiempo quisiera pasar a la próxima presentación vamos a pedirle al doctor a Miguel Zuleta de Colombia nos va a hablar de utilización de balón medicado en territorios distales el doctor Zuleta es cardiólogo intervencionista de Colombia y trabaja en el hospital universitario San Ignacio Pontificia de la Universidad Javeriana adelante por favor Miguel Ángel muy buenas tardes a todos los asistentes muy complacido de estar en este excelente evento gracias al doctor Gaspar y a todos los asistentes los asistentes ahora sí ahora sí ahora sí ahora se ve muy bien nuevamente saludándolos a todos los asistentes excelentes charlas las dos hemos hablado de una técnica muy importante y es utilizamos hoy por hoy y es son en bifurcación en 1937 intentado luchar contra algunos problemas que se han presentado paso a paso o por el momento de cada uno de los advenimientos de las nuevas tecnologías el gran problema con los balones con el ejemplo con balón fue la carga bombótica las disecciones la alteración del flujo posintervención posteriormente en los 80 el advenimiento de los dispositivos tipo estén inicialmente los estén desnudos o llamados desnudos se resolvió en parte parte de esos problemas o algunos de esos problemas pero llegaron otros como la red estrenosis intraestén luego fue resuelta con el estén medicado y el estén medicado ha sido el rey hace muchísimos años llevamos aproximadamente 20 años más o menos en el 99 del año 99 del año 2000 llegaron los estén medicados empezaron a distribuirse y empezaron a implantarse de tal manera que de ese momento hasta ahora a pesar además de sus modificaciones mejoras en las características del filamento grosor el tipo de andamio anteriormente andamio con acero inoxidable actualmente con otro tipo de aleaciones cromo cobalto cromo platino se logró resolver el problema del estén convencional que fue la estenosis principalmente posteriormente nos encontramos o nos enfrentamos a el problema de la inflamación Miguel no te pasan los diapositivos estás con el primero sí lo mismo que a mí sí ahora ahora bien sí voy en esta ahora bien no pasa el diapositivo estamos viendo tu diapositiva inicial y aparte todo el problema de ancho de banda quizás debe decir que ahora bien la esencia o el mantenimiento de los de los de los estén nos ha traído varios inconvenientes que hasta el momento hemos intentado resolver con las mejoras adicionales como esténs ultra finos polímeros bioabsorbibles para adminuir el riesgo de inflamación voy a comenzar la charla que esta fue una pequeña introducción voy a comenzar la charla con un caso clínico es un paciente que llega al servicio de urgencias hace aproximadamente unos tres meses de 45 años con dolor en tórax o ángor de cinco días aproximadamente de evolución refería que con los episodios de dolor presentaba diaforesis y sensación de náuseas y algunas veces hemesis no presentaba deterioro claro de clase funcional los antecedentes al referirla al interrogar al interrogatorio era mixta familiar refería que sus familiares hermanos tíos padre con colesterol muy elevado con requerimiento de estatinas de hacía mucho tiempo y él también con uso de estatinas de hace mucho tiempo le había estado en endocrinología le habían dado manejo estatinas de alta potencia en ese momento un infarto no describió claramente si era con elevación o sin elevación del segmento pero lo que sí fue claro es que se le realizó un cateterismo cardíaco en ese momento y le dijeron que el manejo era medicamentos nada más es la única referencia que tenía le tomó un laboratorio se le tomó un paraclínico un momento y los paraclínicos son realmente parámetros normales excepto el perfil lipídico y ese perfil lipídico evidencia que tiene colesterol francamente elevado colesterol total en 281 triglicéridos en 270 HDL 41 y LDL en 186 a pesar de la toma de sus medicamentos se toma biomarcador cronina el cual es negativo en ese momento y se le realiza electrocardiograma este es el electrocardiograma del paciente de 45 años con dolor torácico típico y hacía 5 días atrás ingresa por asistencia del dolor el emergenciólogo sube comenta el caso directamente me comenta al fellow que nos estaba acompañando y a mí personalmente el electrocardiograma y las características técnicas del paciente igual que los laboratorios y el electrocardiograma pues realmente no es un electrocardiograma que llama mucho la atención excepto que tiene el ritmo sinusal presenta algo de rectificación del segmento ST en pared anterior sin una clara elevación y un punto J digamos levemente elevado sin embargo no presenta cambios recíprocos cambios dinámicos tiene un electrocardiograma de control exactamente igual en la pared lateral en la pared inferior no hay ningún cambio significativo el paciente o el emergenciólogo al comentarnos el caso es insistente que el paciente presenta dolor persistente lo cual insiste en pasarlo a cateterismo cardíaco lo pasamos a cateterismo cardíaco y encontramos este joven de 45 años esta imagen en esta proyección craneal cero un flujo coronario vemos el tronco principal la arteria descendente anterior un flujo regular realmente y en el segmento medio observamos una xenosis fue catalogada en ese momento del 75 el 80% o muy adyacente a un puente muscular las características de esa arteria descendente anterior es una arteria descendente anterior geográficamente tipo 2 apenas alcanza el ápice se realiza una segunda proyección una craneal con izquierda y vemos la enfermedad en el segmento media de segmento anterior sección caudal izquierda y observamos algo adicional que en un flujo identificado con respecto a la arteria circunfleja el de la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja se nos denota que luego de la emergencia de la primera obtusión hay una tortosidad y la trombótica un flujo adecuado en todo el un flujo adecuado en todo el trayecto, sin compromisos adicionales la arteria coronaria derecha vaso de buen calibre sin lesiones angiográficamente significativas bien estrategias a considerar en este momento el paciente joven o antecedente de enfermedad coronaria no sabemos si el paciente haya presentado intervención previa según el manejo médico está con disipemia mixta familiar y está con carterismo de angiografía coronaria que documenta lesión en el tercio medio de la arteria descendente anterior concordante con los pequeños cambios vistos en el electrocardiograma llamando la atención que esta lesión es adyacente a un puente muscular y presenta carga trombótica o un flujo muy adecuado no oclusivo la carga trombótica de la arteria circuncrea opciones a considerar en este momento un paciente que viene hace 3 hace 5 días con dolor en tránsito PCI e implante de ser medicado de la arteria descendente anterior se llama al servicio de cirugía cardiovascular para mirar la opción de revascularización miocardica el paciente está con dolor persistente se decide por terapia médica óptima y llevarlo a uso y esperar la evolución o llevar una junta al momento de examinar el paciente el paciente refería claramente dolor en tórax asistente a pesar de la terapia médica hacer en estos momentos lo usual en nuestro caso sería realizar intervención coronel percutánea e implante de estén medicado en la arteria descendente anterior que sería lo más favorable en ese momento sin embargo la lesión está adyacente o dentro del contexto de la longitud anatómica del puente muscular claramente el implante del estén sería favorable inicialmente pero un riesgo alto de fractura y posteriormente lesión este es uno de las de las debilidades que tiene el estén medicado los estén metálicos y en especial los estén medicados opciones que nos quedan en estos momentos son los valores medicados y realmente los valores medicados se han convertido en una gran opción en los últimos años porque tienen grandes diferencias algunas ventajas y otras no tanto con respecto al estén medicado recordemos que los estén medicados hoy por hoy que tienen andamio metálico usualmente con aleación cromo cobalto o cromo platino están embebidos en un fármaco de la familia de los limos casi todos el 99% de los que utilizamos hoy por hoy adicionalmente tienen un biopolímero que nos ayuda a trasladar o a enviar ese medicamento requieren o sea requieren un guía en la terapia entre un año pero inducen inflamación y trombosis por eso que se requieren todos los cuidados necesarios sin embargo la evidencia toda la evidencia es clara para que estén medicados hoy por hoy los balones medicados que sería la otra opción que tendríamos en este tipo de anatomías el balón medicado no presenta carga metálica los medicamentos es el que más se utiliza hoy es el hipofílico no induce inflamación o menor carga de inflamación y de trombosis requiere terapia integrante mucho más corta aproximadamente un mes sin embargo no tenemos evidencia suficiente para el uso hoy de balón medicado ¿en qué contexto hay mayor evidencia para los balones medicados en la red estenosis y presten que tenemos guías clara indicación de su uso pero en lesiones de nuevo sería tenemos algo de evidencia pues bien se han realizado varios estudios para poder determinar si es benéfico o no el uso de balones medicados en lesiones de nuevo muy pequeños perdón no pequeños poca cantidad de pacientes actualmente no son multicéntricos sino son unicéntricos y además estos estudios han utilizado diferentes técnicas para la intervención con balones medicados sin tener un beneficio significativo o tener hasta ahora o darnos eso suficiente para poder utilizarlos en lesiones de nuevo aquí les traigo uno de los principales estudios de hecho el estudio más grande que se ha realizado hasta el momento de lo que se pudo revisar en la literatura el estudio más grande era el uso de balones medicados en lesiones de nuevo en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del segmento de ST se hizo claramente como lo dice el título para vasos pequeños y se consideraron vasos pequeños entre 2 y 3 milímetros idealmente menos de 3 milímetros el consenso hoy por hoy alrededor de 2.7 2.75 milímetros o menos se considera balón vaso de pequeño calibre este estudio se realizó en 14 centros se hizo comparativo entre estén medicados en este caso el Sainz y balones medicados el balón medicado del Sequinplist de B. Brown que tiene Clintaxel pero su vehículo su su elemento de transferencia es el Ayopramida este estudio en el cual se inicialmente se incluyeron 883 pacientes terminaron incluyendo 758 pacientes que buscaban el objetivo de responder la pregunta de si es benéfico o favorable en lesiones o los balones medicados no pasaban de 100 pacientes por brazo y eso siendo exagerados este incluyó 382 pacientes para cada uno de los brazos encontramos las características de este estudio es más o menos la edad promedio 60 67 años aproximadamente un valor similar un porcentaje similar a casi todos los estudios de medicina cardiovascular un porcentaje de mujeres incluidas en el estudio entre 25 o 30% características similares en ambos grupos pacientes fumadores pacientes hipotensos con dislipidemia mixta familiar como el caso de nuestro paciente que tenía 43% de los pacientes tenían dislipidemia mixta familiar se incluyeron pacientes diabéticos pacientes que son de alto riesgo o de riesgo extremo como son considerados hoy algunos pacientes ya eran revascularizados y se fueron llevados en el contexto de síndrome coronario agudo es decir el paciente que usualmente si nos llega verdaderamente a la sala de hemodinamia con todos los riesgos características fue intervenida el porcentaje de la arteria descendente anterior 34% la circunfleja 37-48% la coronaria hecha 20-25% enfermedad multiplazo significativa lesiones bifurcadas bajo bajo porcentaje que es lo que usualmente encontramos todas las características y similitudes en ambos grupos ojo la comparación entre el estén medicado que es el rey del intervencionismo cardiovascular hoy por hoy versus maloneado en lesiones entre 2 milímetros y 3 milímetros consideradas lesiones pequeñas y bueno este estudio se llevó a 12 a 12 meses y no hubo inferioridad considero que no hubo inferioridad entre los grupos y cuál fue el punto de este estudio y es el MEIS el MEIS de este estudio fue infarto o del miocardio muerte o requerimiento de revascularización en los próximos 12 años yo diría no si es un estudio pero muy corto Miguel perdón tienes dos minutos para redondear por favor porque estamos en tiempo 12 meses realmente corto y se hizo un estudio que se llevó o que se adelantó hasta 3 meses se hizo el seguimiento a 3 años y mostró un beneficio realmente similar hicimos con nuestro paciente estamos terminando ya estoy terminando bien acordemos la lesión que presentaba el paciente en el tercio medio de la actividad descendente anterior y decidimos intervención coronaria percutánea con balón medicado como todas las lesiones con balón medicado es necesario preparar la lesión que hizo angiopatia con balón semicomplaciente 4.0 por 18 de acuerdo a las características anatómicas del vaso y posteriormente se implanta un balón medicado 4.0 por 25 ampliando la cobertura de la lesión encontrando este resultado angiográfico final un resultado angiográfico óptimo con mejor mejoría en la percusión en el brush de nuestro paciente muchas gracias muchas gracias Miguel yo en honor al tiempo le voy a pedir al doctor Matías Arribalo que presente su caso y después vamos a comentar los dos juntos Matías bueno perfecto si ya ya estoy preparando el caso que tal buenas noches buenas noches que tal bueno mi nombre es Matías Arribalo antes que nada agradecer al CASI y al SOLACI por la invitación a participar trabajo en el Instituto de Cardiología de Corrientes en Argentina bueno se me solicitó y pasando digamos un poco de lo más simple a lo más complejo para poder abarcar todos los temas en este en este en este meeting de bifurcaciones se me solicitó algún caso con una técnica de dos esténs electivas elegimos un caso que denominamos doble técnica de bifurcación para resolver un caso complejo ya como bien lo dijo Dionisio antes los casos en los cuales vamos a ir con una con una técnica electiva de dos esténs desde el inicio van a ser casos probablemente con una rama lateral de importancia con los aspectos de longitud diámetro y número de ramas en el segmento de irrigado de importancia y también que vamos a ver que este que este grupo de de bifurcaciones más complejas si bien no representa la mayoría de los casos si hay un número en el cual vamos a tener que usar una estrategia de dos esténs volviendo lo que sea nuestro caso clínico es un paciente de 77 años hipertenso insuficiencia renal crónica en diálisis un paciente bastante frágil sintomático con angina clase funcional 3 realmente creo limitado mucho en su actividad cotidiana es evaluado y es referido para una coronografía en nuestro servicio la arteria coronaria derecha como podemos ver con una ateromatosis leve y cuando vamos a evaluar la arteria coronaria izquierda podemos ver una lesión en la bifurcación de la de ahí diagonal y además en su motor era una lesión en la bifurcación de un tronco en este caso vamos a hacer hincapié en la primera bifurcación mencionada en la de ahí diagonal pero también me pareció adecuado este caso porque vamos a poder ver dos tipos de técnicas para bifurcaciones verdaderas con dos stents en el mismo caso entonces me parecía adecuado para poder tocar las dos técnicas más importantes cuando uno decide hacer una bifurcación usando dos stents farmacológicos de entrada este paciente tuvo un rechazo para su tratamiento quirúrgico por lo cual retorna al servicio para evaluarlo para su tratamiento percutáneo y es cuando nos preguntamos dónde estamos parados cuáles son las opciones para tratar este paciente y nos encontramos ante un paciente que no es un candidato quirúrgico con lesiones complejas tanto a nivel de la bifurcación del tronco pero también a nivel de la refurcación de la arteria descendiente anterior y diagonal lo primero que nos planteamos es como siempre es tratar de mantenerlo simple pero muchas veces hay ciertos pacientes en los cuales no lo podemos hacer y realmente tenemos que priorizar otro tipo de técnicas un poco más complejas para también mantener permeables los vasos a tratar nos planteamos varias opciones si una doble técnica de stents en ambas bifurcaciones la utilización de balón con drogas la utilización de angioplastia con técnica de stent provisional en ambas o en alguna de ellas para eso y creo que ya se tocó en las charlas previas tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un territorio que no involucra el tronco la gran mayoría de las lesiones no van a tener una relevancia mayor es decir la mayoría de las ramas laterales no va a irrigar a más del 10% de la masa miocárdica como podemos ver aquí en el círculo rojo cuando hablamos de no tronco solo uno de cada cinco ramas laterales va a tener una relevancia clínica en nuestro caso como podemos ver la diagonal en la foto de abajo a la derecha es la única diagonal de importancia de nuestro paciente es una diagonal con un diámetro considerable y una longitud como ya se comentó mayor a 73 milímetros con lo cual nos hace prever que es una rama a la cual le deberíamos dar importancia en su tratamiento en cuanto a la lesión propia de la rama cuando tratamos las infusaciones siempre el problema es la rama la restenosis en la rama las oclusiones suelen ser en la rama el acceso a la rama suele ser el complejo entonces cuando hablamos de la rama en este caso el ramo diagonal vemos que la lesión además de ser un ramo muy importante con lo cual nos predispone a tratar de preservarla la lesión no es tan corta y en este en este caso nos lleva a decidir una técnica de dos estentes en este caso hemos decidido hacer un decay crash a lo que es de A diagonal y en la yuflucación del tronco se había decidido hacer un culot con la única salvedad para disminuir la cantidad de estentes lo cual sería al ser dos estrategias de dos estentes uno pensaría en usar cuatro estentes lo cual sería bastante hicimos la salvedad de utilizar un solo estén para el ramo principal es decir un solo estén desde tronco a de A largo que involucra las dos dislocaciones empezamos el caso con un acceso femoral derecho un EU3.5 y tres cuerdas guías prehidratando todas las lesiones continuando con los pasos y avanzamos un estén al ramo diagonal con un balón distal a la lesión de la diagonal para luego posteriormente traer el balón y poder hacer el primer crash posicionamos el estén con una mínima protrusión como bien ya se mencionó tratando de dejar la menor cantidad de metal posible en el ramo principal y en la bifurcación se emplace el estén con una mínima protrusión se retira la cuerda guía para no dejarla enjaulada al realizar el crash y se realiza el primer crash como podemos ver en las imágenes posteriormente se realiza el recruce con la apertura de los strats del ramo diagonal y el primer kisi luego ya nos vamos para atrás a lo que es la bifurcación del tronco que no compete tanto a este webinar pero se se emplazó el estén del tronco a la circunfleja con posteriormente la colocación de un segundo estén porque el largo del estén nos llevó a cubrir una segunda lesión en circunfleja tercio medio pot y apertura de strata de A y llevamos el estén con la ayuda de un ancholin hacia el tronco y la descenda anterior con lo cual se colocó el estén se realiza la optimización del segmento proximal con el pot se realiza en un primer paso el recurso circunfleja para completar lo que es la bifurcación del tronco con el kisi y el pot y posteriormente vamos a completar lo que es la bifurcación de A diagonal se realiza el kisi el pot que en este caso no quedó registrado y podemos ver el control final en este paciente vemos un adecuado resultado angiográfico en este caso no contamos con imágenes el paciente tuvo una buena evolución con mejoría sintomática y al año lo recitamos para el control podemos ver que los estén tienen una buena permeabilidad sin evidencia de restenosis infectiva el paciente al día de hoy continúa sintomático y bueno este caso realmente lo pusimos como para mostrar algo más complejo y terminar de tocar todos los tópicos en las charlas si bien la mayoría en nuestra práctica diaria vamos hacia las cosas simples en la mayoría de las explicaciones más del 80% de las explicaciones podemos resolverlo de manera simple hay un número de casos en los cuales vamos a tener que optar por una estrategia más compleja las dos estrategias más comunes circuló del decay crash también el nano crash ahora con un poquito más de relevancia y en este caso nos pareció adecuado para mostrar estas dos técnicas muchas gracias muchas gracias Matías el doctor Diego Lavalli te invito a hacer algún comentario o algún aporte ¿qué tal? buenas noches bueno muchas gracias por la invitación a este simposio y yo lo que venía pensando por ahí es que cuando uno desea una técnica de enfocación con un estén habitualmente no estaba indicada la predilatación del ramo lateral pero ahora hay unas últimas series que empieza a mostrar que se compara con la predilatación con los pacientes que no se predilatan y por ahí se ve que tiene mayor permeabilidad inicial la rama lateral y por ahí la contra que tiene es que se coloca más un segundo estén mi pregunta para el doctor Dionisio o Antonio cuando uno ya piensa en predilatar la rama lateral ¿tendría que ya pensar en una técnica de dos estén o es válido eso actualmente? Fijate vos que yo fallaré que decía siempre no predilaten la diagonal porque la diagonal el problema no la lateral pero la diagonal el problema porque está en tejido más duro alrededor la circunfleja tiene tejido más blando y se disecan con mayor facilidad y el problema es que si vos la disecaste antes cuando vos deberías volver a entrar lo muy probable por ley de Murphy siempre está escrito abajo va a entrar en la disección eso es así entonces él decía no predilato pero el no predilatar también te lleva a que después en el momento el pinzamiento del estén va a llevar a que se te haga más difícil de volver a pasar si a vos te ocurre eso quizás lo mejor es yo no siempre hago con dos cuerdas si vos que el acceso es fácil hago una sola cuerda es dejar la cuerda implantar el estén en la en la de A porque es así uno puede ser inverso también no olvidarse nunca que existe el crash inverso empezar con la diagonal con un balón en la de A inflar el balón en la de A queda atrastado un poquito en la diagonal y te permite después que ponés en la de A volver a entrar y si no necesitas volver a entrar no entres pero dejar la cuerda te permite después por un segundo nada más dar un poquito más de fluoroscopía y buscar pasar por debajo de la cuerda que está entrando en la diagonal porque la disección va a estar de arriba y si vos tratás de buscar por la cuerda por debajo aparte de buscar la celda más distal entonces vas a tener un mejor resultado es fácil decirlo es más difícil hacerlo yo en general la cuerda que entra la cuerda que entra en la diagonal yo lo que utilizo como segunda cuerda es una cuerda más rígida de punta una intermedia porque necesitas un ángulo que te porque tienes que luchar contra chapa es decir chapa contra chapa tenés que buscar una chapa que esté un poco más dura para que pueda entrar por debajo de la cuerda así te aseguras entrar en la luz bárbaro bueno muchas gracias creo que Dionisio te contestó prácticamente toda la pregunta así que no voy a opinar yo bueno gracias pero te saludo porque hace mucho que no nos vemos y de paso hacemos más ameno el zoom bueno me interesaría me interesaría Miguel Garribó Marcelo Alak todos los panelistas que tenemos que hagan algún comentario sobre la presentación anterior yo la pasé el comentario porque pensé que nos podíamos quedar sin tiempo si me permiten antes quería hacer un comentario atendiendo como se mencionaba a cargólogos intervencionistas jóvenes sobre todo hoy hemos estado viendo y hablando de procedimientos selectivos pero no es nada infrecuente que en un infarto agudo cuando pasamos la cuerda y abrimos el vaso te encontraste con una descendente anterior que da una diagonal inmensa o no tanto entonces ahí también es importante digamos hacer el juicio crítico que la DEA es la DEA ¿no es cierto? y lo que te mata es la DEA entonces salvo esa situación donde tienes una diagonal tan inmensa que es parecida a la DEA si uno quiere ir a salvar las dos arterias me refiero a una diagonal no tan importante bueno pero se puede hacer según como vaya la cosa pero de ninguna manera nos puede complicar el procedimiento entonces cuando se nos empieza a enredar el procedimiento hay que abandonar la diagonal y seguir con el vaso principal que es lo que te salva eso como primer comentario respecto del caso presentado por los muchachos de corrientes ellos nos tienen acostumbrados a la complejidad de los casos y a cómo los resuelven la verdad que felicitaciones en lo personal lo hubiera hecho distinto hubiera descompuesto la angioplastia primero la de ahí la diagonal y después el tronco ¿por qué? primero porque bueno no me considero tan hábil como ustedes y segundo por la razón de que si en la pre-hilatación que para encararlo así tienes que pre-hilatar todo como exactamente lo hicieron y si se te llega a caer el tronco entras en un despelote que después por ahí te va a salir que va a costar mucho más resolverlo pero es nada más que un comentario y por último quería preguntar ¿qué opinan de la técnica del Jail Balloon? ahí sí wow hay un silencio que aturde alguien que algún panelista yo particularmente no nunca la hice simplemente quería escuchar comentarios yo creo que lo comenté un poquito medias uno tiene la impresión que uno puso el balón y no lo voy a sacar después y en realidad no hay ningún problema en sacarlo es decir no no te olvides que vos tenés es cierto un estén la cuerda tenés que sacar rotando la medida lo posible evitar cuerdas poliméricas porque la podés cortar con el estén pero el balón sale solo sale solo a mí me llamó la atención y bueno dejé la cuerda saco el balón me va a costar y las veces que lo hice cada vez tengo más confianza no se traba no vas a tener problemas por lo menos lo que yo lo he vivido no te puedo decir tengo 500.000 hechas entonces te puedo decir que esto es así lo que viví no hubo problemas no tengo ninguna experiencia al respecto así que no puedo opinar Marcelo si gracias poco bueno excelentes las dos presentaciones yo quería hacer unos comentarios muy breves en la presentación del doctor Zuleta mostraba los resultados del basket small yo lo que quisiera enfatizar que me parece que es un concepto interesante que también surge si bien es un subestudio o es una parte de este trial hubo un grupo de pacientes que fueron tratados con bifurcaciones y ahí quedó demostrado que el grupo que más se beneficiaba era el que tenía vasos de 3 milímetros de main vessel y de vaso lateral de 2 milímetros y de alguna manera esto vuelve a reforzar algo que ya dijo Colombo hace más de 15 años cuando definió que era una bifurcación porque durante mucho tiempo nosotros seguimos hablando de bifurcaciones que quizás son posterolaterales de una o posteroventriculares de una derecha o terminales de una circunfleja y la verdad que son vasos muy pequeños vasos que de repente sabemos que no los iríamos a tratar este concepto de los 73 milímetros es porque esto es una gran vía que se va angostando y la realidad que parece bastante criterioso tomar el diámetro de comienzo así que ese era el primer comentario que quería hacer en algún momento yo lo escuchaba recién a Dionisio cuando él decía cómo abordar la bifurcación desde dónde y tiró un concepto que me parece que está bueno reforzarlo siempre que uno va a ingresar en la rama lateral hay que tratar de ingresar desde abajo del nacimiento de esa rama lateral para lograr justamente una mejor abertura de ese ostium de esa rama lateral me parece que está bueno pero a la vez y acá parafraseando un poco lo que decía Miguel Larribó hay un reconocido hemodinamista argentino que decía al diablo con las ramas laterales dejémosla pasar la verdad que el vaso principal lo que mata no es solo la humedad la dea también te mata voy a corregir porque no dijo al diablo la puta diagonal déjala de lado bueno me parece que lo pusiste en español está muy bien es una frase que la tenemos todas conocidas y para terminar quisiera agregar un comentario de lo que decía Matías Arevalo en su presentación me parece que está bueno todos vamos por esta a ver esta frase tan americana de keep it simple pero quizá en bifurcación a medida que van pasando los años se va metiendo cada vez más el keep it open es decir tratemos de que la rama lateral quede abierta y a veces la mejor estrategia es invadirla lo menos posible pongamos la menor cantidad de metal que se pueda y solamente si es necesario invadamosla pero bueno la verdad que las presentaciones me gustaron quiero hacer dos preguntas rapidito la primera quiero saber qué opinan de la de la indicación del balón con droga del caso que presentó Miguel Zuleta Miguel Zuleta y después la otra pregunta es ¿cuántas veces han reestudiado pacientes después de a lo mejor uno o dos años y le han dejado una diagonal pinzada y sigue igual? muchas muchas es una pregunta que me interesa que me la contesten los que tienen mucha experiencia bueno a ver Denise ¿qué opinas vos? de vuelta no siempre es el porcentaje de lesión que te queda cuando vos de a diagonal de vuelta voy a repetirlo perdóneme pero hablemos que te jode con ese ángulo cerrado que es lo más difícil de tratar te digo ayer ayer un infarto me hizo ocurrir la pregunta recién pongo lesión de la DEA y me queda la diagonal colgada pero un flujo timitrés digo a los muchachos ¿qué hago? tardé 10 minutos y bueno tardás 5 minutos más a pasar no pude pasar y me quedé muy tranquilo te lo digo honestamente y hay muchos esos pacientes que uno estudió en el tiempo que dejó porque el infarto no sé cuánto por lo que vos quieras la necesidad la urgencia te dice dejá la DEA permeable la diagonal olvidate es real en agudo obviamente los tipos los reestudio a 3 años y siguen igual y el señor está sintomático o el riesgo o la isquemia que presenta es menor porque no se taparon es un fenómeno que se ve muy frecuentemente que me pasa a mí por eso lo pregunto y es una cosa que me gusta y si tiene un flujo timitrés y es agudo la dejo obviamente un programado trato de todo lo posible recuperar pero no vaya a ser que por recuperar la diagonal arruinase el extend de la DEA y después si estás con un 6 French tienes que bajar dos balones tienes que hacer N yo pues a veces hago sucesivo no llego a hacer un kissing porque no es siempre fácil el kissing es fácil decirlo si pongo un balón en la diagonal un balón en la DEA un balón en la diagonal lo que digo modifico martillazo la chapa un poquito de martillo acá y un poquito de martillo allá trato de simplificar porque el resultado tenga un flujo timitrés hay una frase de Daniel Berrocal que siempre me gustó fue en los casos agudos y que estaban complicados pasar a la rama y demás decía bueno te espero en la restenosis claro claro en un segundo tiempo en un segundo tiempo en la época de los de los de los de los que se restenosaban mucho más y uno veía es más fácil tratarlo después porque el estén no se te va a deformar sí es como que se remodela la placa entonces abrís nuevamente la diagonal no tenés que terminar con un kissing en agudo se te deforma todo el estén vos viste los modelos que hice la célula que está enfrente se te viene hacia la diagonal sí y Antonio sí no solamente por el tiempo ya estamos son las nueve horas entonces le pedimos a Juan Fernández que tal vez el mitin bueno qué tal buenas noches bueno un poco agradecer a Metronic al Casi y al Solasi realmente fue muy beneficioso muy lindo hemos disfrutado todos de este webinar agradecer un poco a todos los panelistas y a los presentadores realmente excelentísimas charlas y reforzar bueno algo que ya todos dijeron en parte pero bueno el diámetro del vaso tiene que ser de dos milímetros por lo menos la rama más de 70 milímetros de largo tratar de utilizar el provisional stand y tratar de utilizar la menor cantidad de metodicos bueno muchas gracias 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 Juan gracias Juan creo que con esto damos por terminado el webinar muchas gracias a todos muchas gracias a todos los participantes como recién agradeció Juan a todos los panelistas a todos los disertantes los presentadores a Gaspar y a y a Metronic por el oficio al Solace y al CITIC por el apoyo también y nos veremos en futuras reuniones muchas gracias